Ricardo's Exclusive Wear está de especial. Por cambio de temporada, ven y llévate lo que quieras con un 25% de descuento en todas nuestras mercancías. Ricardo's Exclusive Wear con las mejores marcas y diseños exclusivos. Búfalo, LTV, Diesel, Nike, Puma, Reebok y muchos más. Todo con un 25% de descuento. Apresúrate, porque esta oferta es válida solo hasta el 12 de mayo. Más información en el 809-525-5275. Duarte número 1, Sector el 90, en Centro Plaza Bonao. Ricardo's Exclusive Wear de especial.